Comunidad El Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea de Chile, General del Aire Arturo Merino, recorrió importantes unidades de la Fuerza Aérea Israelí, en donde pudo conocer el empleo de diversos medios aéreos y de entrenamiento. Como parte de su agenda de trabajo en Israel, el general Merino llegó hasta la base aérea Palmachim para conocer al Escuadrón 166. En su visita fue recibido por el Comandante de la unidad, el Teniente Coronel Joab Friedman, quien realizó una presentación sobre la historia del Escuadrón, así como la evolución y capacidades del mismo. Al igual que la FACH, esta unidad opera sistemas aéreos pilotados de forma remota Hermes 900. Posteriormente, el Comandante en Jefe se dirigió a la base aérea Hatzor, donde opera el 420 Escuadrón de Entrenamiento en Simuladores. Ahí fue recibido por el Comandante del Escuadrón Teniente Coronel Yad Vela, quien expuso acerca del desarrollo de los simuladores de la Fuerza Aérea Israelí, además del concepto de instrucción que se aplica en dicho centro. Este escuadrón pertenece a un centro de entrenamiento en simuladores para diferentes tipos de aeronaves, entre ellas los F-16, F-16 Block y F-15, cuyas instalaciones, simuladores y estaciones de control también formaron parte del recorrido que realizó el jefe de la FACH. Muy bien comunidad, hasta aquí vamos a dejar la nota, yo soy Alfredo Mata, por favor apoyenme compartiendo en sus redes sociales, yo les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.